Trabajamos en un tema que vamos calificando por asesinato porque entendemos que cobran los requisitos de este tipo penal. Solicitamos una pena privativa de libertad de 20 años para este señor. La Fiscalía califica como homicidio, pide una pena inferior, pero bueno, nosotros vamos a defender lo que hemos calificado porque entendemos que así sucedieron los hechos y así lo vamos a defender. Sí, se encuentra privado de libertad desde hace aproximadamente dos años, va a cumplir ahora como presupuesto preventivo que este tiempo lógicamente le serviría de abono, a la pena que le impongan, pues se le descontará los dos años que lleva privado de libertad. Gracias.